seguimos trabajando aquí en campeones media recibimos a alguien a quien conocemos hace muchos años que ha estado en los medios que está vinculado al equipo de competición del mouras es aquí el fresero bienvenido a campeones gracias jorge cómo estás bien muy sorprendido por lo que armaron sabía lo vi por las redes me habías invitado y la verdad que me parece un espacio fantástico y es una inversión que hay que que hay que resaltar en los momentos que vivimos aprovechamos un momento donde está todo tranquilo viste que no hay inflación digo que no es invertir en el país y en el automovilismo preparados siempre dedicados a esto me pasa lo mismo con el auto de carreras sé lo que estás hace muchos años no en el top race estás vinculado también a claudio viceglia tienen equipo en el mouras este es mi año 22 que empiezo a trabajar digamos hace rato que te vemos caminando en el 97 digamos si sumamos son más pero en el 37 con una radio haciendo un programa de radio en una fm barrial en flores iba con mi papá las carreras los escuchaba ustedes escuchaba a todos me apasioné con el automovilismo después empecé a trabajar con alele y zamón en el de metim hicimos con luís cali trabaja mientras yo empecé con luís una gran persona que sí que siempre me apoyó a seguir hice medios y empecé con un día con alele y zamón manejando en la parte comercial y marketing del equipo top race hice después la pandemia bueno pensé que no seguía más y un amigo me llevó a trabajar de claudio viceglia así que estoy ahí tengo el auto el año pasado cuando un auto de carrera tengo un auto que en el mouras en el mouras yo voy a comprar un auto con alele y zamón un top race que fue bueno quedó en el equipo y yo dije un día no me compro más un auto de carrera por lo que por lo que representa y reincidí un grupo de amigos de sponsor me dijeron vamos para adelante hacelo si es lo que te gusta y te está yendo bien y nos va bien funciona y bueno estoy gestionando el equipo o sea claudio me abrió las puertas ahí también caí por fabián fuentes el negro fuentes chasista amigo gran persona un gran profesional muy querido en un ser humano excelente una de las grandes personas que conocen el automovilismo y que va para que pasa la relación que pasa el automovilismo de gente que la conoces y solamente los fines de semana con con fabián va por otro lado y bueno empecé a trabajar con claudio también haciendo lo mismo que sea con ale yo no había hecho un año completo de lo que era ctc el primer año es como que acomodas la idea y ves cómo funciona porque es otra dinámica es mucho más profesional son más carreras es otra exigencia y bueno ya es el cuarto año que empiezo y la verdad que estoy estoy muy contento como siempre digo claudio me enseña un montón fabi también y me dejan trabajar en lo mío que es la parte comercial y la parte deportiva lo lo puedo hacer y estoy muy feliz hay cambios importantes no por este año suman a un piloto y si viene mateo por el río viene mateo polacovic cambio de estrategia en su campaña si bien viene de manejar algo completamente distinto que es un tracción delantera manejó fórmula pero bueno esto tiene más potencia mateo polacovic que se va a sumar a la a correr a partir de la primera fecha con con la dos que es del equipo motores de claudio obviamente ya se banquearon los dos motores está haciendo todo el desarrollo también cambia el reglamento porque cambian las llantas vamos a usar las llantas que se usan en el tc el diámetro cambia hay que reformular un poco que está bueno hay gente capaz que piensa que en el mouras o en el pista mouras no se trabaja tanto se trabaja un montón como en cualquier auto de carrera porque dicen corren siempre en el mouras con chicanas en chicanas no cambia también el clima cambia la goma la temperatura es otra una otra en febrero otra cosa correr en junio julio es cierto que cambia de circuitos y te da un nivel de aprendizaje para los pilotos pero también está claro y está verificado esto que cuando los pilotos jóvenes muchos de ellos de 15 16 años como pasa con el tc pista mouras van haciendo su camino y cuando llegan al tc pista y al tc ya están bien formados y rápidamente se mezclan con los grandes si además tienen la experiencia de del neumático y el motor si bien cuando pasan al tc pista y al tc tienen más potencia pero saben cómo funciona este auto o sea no es lo mismo ir en un fórmula que venís con con menos fuerza de brazos con menos potencia que si bien a veces van más rápido que los que los mouras y los pistas mouras que tener el calor tener otras reacciones que no ves las ruedas no es tan sencillo como parece yo a veces leo mucha gente que que critica o alguna maniobra o algún piloto y digo que a veces no saben lo difícil que es uno de una cámara un board y es muy difícil no 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 es para cualquiera arrancan rápido ya ya en poquitos días por eso te decía el primer año me costó porque era irse de vacaciones y capaz volver de vacaciones ya estaba bueno ya hay que tomarse las acciones en diciembre los primeros días de enero ya en 10 días estamos de nuevo y cada 15 días se corre un buen proyecto como te decía lo de mateo polakovich que se sumó lo de leandro gonzález que viene también de de ganar algunas carreras en el top race series que va a correr el auto que con el cual nos metimos en la copa con juan se gallo el año pasado se le siguió trabajando se los armó todo pintura chapa nueva motores nuevos así que por eso la inversión que al principio no para esto no para y a pesar de de todos los contratiempos que tenemos como país siento que va a ser un buen año para el automovilismo a pesar de todo hay una restricción con el tema neumáticos que la cantidad de días que se prueban claro está bien está bien para mí está bien se había disparado un poquito si era la carrera de plata podían probar miércoles y jueves lo cual hacía que tengan que gastar otro motor y podía tenías libre las gomas yo entiendo que el piloto tiene que desarrollarse a partir de la prueba pero el que más tiene es el que más avanza entonces ahora con que sean creo que serán solamente un solo juego de gomas y se puede probar el jueves la primera carrera después no se puede probar más se va a nivelar y también va a ser que crezca la categoría que tengan posibilidades más pilotos que capaz no tienen tanto presupuesto y cuando veían que tenían una diferencia de cantidad de gomas ya dice no 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 me voy a meter acá porque no porque a veces lo que algunos gastaban en gomas el piloto lo gastaba en motor goma y torre y hoy con el mismo presupuesto van a ir todos un poquito más un poquito menos pero se puede se puede se puede nivelar y se puede generar mayor parque automotor como tanta gente que está vinculada a la rama de la ctc en categorías iniciales como el mouras está bueno que se abran un poquito los caminos con las pick up van estado corriendo juntos y a partir de este año van a compartir algunos fines de semana me parece que está bien porque el público de las pick up lo saben ustedes es esa es es fantástico porque es el público que se suma del tc que también le gusta el mouras y bien tiene un nicho y va mucha gente a pesar del frío el calor si estamos hemos estado en julio junio con frío y si la gente que hay un domingo a la mañana yo me quedaría en mi casa pero no tiene trabajar está bueno y también está bueno que se separen porque al tener tanto parque automotor de la gente puede ver las camionetas y si no se va desde el mouras se ha ido al interior se ha viajado y nosotros también capaz que podemos hacer una o dos carreras fuera del autódromo pero ya el hábitat del mouras tiene que ser si es el mouras sino los costos ya se dispara mucho si tienes que tener otra logística para viajar al interior nosotros tenemos si analizas el plano de los equipos son todos de capital gran buenos aires estamos cerca del autódromo lo cual la logística es barata también el sponsor se puede acercar si es así cuando empezás a viajar se disparan a veces obviamente si te dicen que podés ir a correr no sé cómo fue el caso neuqueno tu hay se habilita el juez entonces el equipo tiene que salir el martes a la noche barra el miércoles para llegar armar es más es más difícil pero me parece que como está armado este año con el límite de las pruebas y de las gomas y eso está va a ser que que levante un poco más la categoría arranca ahora en enero recordemos la fecha 25 26 ahora el último fin de semana ya en enero y está bueno está bueno pues se genera una expectativa y además es como que está solo y aprovecha toda esa difusión porque al correr fuera de lo que es las categorías digamos las grandes las que tienen los pilotos más reconocidos es como que se presta atención a esto además viendo también lo que ha pasado en otros años salen buenos espectáculos las primeras carreras porque vienen pilotos que pasan almohuras pasan los del pista se suman otros que vienen en el caso de polaco y que viene otra categoría y salen buenos espectáculos y la gente me parece que si vemos otros deportes tienen mucha actividad y el automovilismo está bien que tenga el que me dice son muchas carreras para veces son pocas según el cómo lo veas pero la gente necesita ver el automovilismo y se necesita de también de generar espectáculo seguimos viendo por los autódromos como siempre un gusto por acá gracias por invitarme